Música Vamos a cantar Esa hermosa que poco a poco ha ido creciendo y ese 2017 se consolidó como un éxito musical Cristianomía en la voz de Tomía de siempre que ha hecho un hito letras del composidor de Miguel desde el cielo se empezó a hablar de la gente cantemos esta bonita inspiración Cristianomía con mucho perdido para cada uno de ustedes corazones sufridos corazones decepcionados nos identificamos con este tema Corquita Fernández con mucho cariño Música 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 Música